Buenas gente, estamos en otro capítulo de Capitán Confidentry, vamos a salir con esta locura de camiones y líquidos Sobre todo líquidos, la locura de líquidos por la cinta no es tan locura, pero lo otro sí Venga, vamos a poner una pantalla completa, vámonos al lío Estoy tapando aquí la energía, ¿verdad? Sí, algo siempre voy a tapar porque esto es una desgracia Ay Dios, vale Voy a poner velocidad rápida, vale Lo último que hicimos fue el tema del hidrógeno, que dijimos, hey, ¿qué hacemos con el hidrógeno? No lo sé, no lo sé No lo sé, pero desde luego gas natural estamos sacando, madre mía la cantidad de gas natural que estamos sacando Habría que hacer un bus de líquidos, que es toda una cosa que empezamos ya a hacer por aquí, ¿verdad? Efectivo y wonder Entonces tendríamos que empezar a quitar cosas aquí porque esto es un coñazo Esto es un señor coñazo ¿Qué podemos hacer? Estoy pensando cómo puedo trasladar todo esto para llevármelo a otro lado, ¿vale? Torre de Condominero tiene zonas Vale, este, espérate, pausa un segundo ¿Esto qué es? Esto, que ya no tienes zonas aquí, ¿no? Esto está ya estupendo, ¿no? Vale, increíble, impresionante A ver, te diría Te diría Que Claro, es que aquí realmente no hay nada Realmente no hay nada Si lo pongo todo al 6, lo que me está pillando son las piedras No hay, no hay volumen No hay volumen, aquí hay que rellenar más que quitar Podríamos ir quitando de aquí la tierra y poniéndola aquí Porque realmente Realmente no me hace falta más granja, yo creo Y si me hace falta más granja, mira lo que tengo aquí O sea, es que es una locura, ¿sabes? Entonces no creo que sea un problema Uy, se me ha quitado ya Tengo ya acabado la El iron Ah, bueno, todavía tengo un poquito ahí Así que lo que voy a hacer es precisamente eso ¿Vale? Voy a poner el de alisar ¿Vale? Voy a poner el de alisar Voy a quitar todo esto Quítalo Y voy a decirle, a ver, alísame al 6 Pillando esto de aquí y tráendolo para allá ¿Vale? Aquí incluido Aquí incluido ¿Vale? Alísame al 6 aquí Eh... Voy a ponerlo así A ver, a ver, a ver qué pasa A ver qué pasa No, mierda Desde aquí Ahí Puedo ponerlo incluso más grande Por lo que veo, sí Voy a ponerlo incluso más grande Ahí A ver, alisar Alísame esta de aquí Alísame por aquí Y alísame Por aquí Por aquí Voy a poner que se gaste en toda la tierra en esto ¿Vale? Así pues toda esta zona queda lisita Y súper bonita y súper bien ¿Vale? Vale, listo Luzmo dice Venga a almacenar CO2 e hidrógeno ¿CO2 para qué? Hombre, no CO2 y CO2 luego tenemos todo lo que queramos No te preocupes Vale A ver, la bajada cómo va La bajada va ¡Uh! Que ya ha empezado Que ya ha empezado, gente Eh... Uf, eh Ya ha empezado, eh No me ha hecho cuentas Ya ha empezado Podríamos Alisar incluso más Aquí siguen tirando Es el escombro Pero todavía queda, eh No te creas tú que esto Claro, aquí ya no están pillando Aquí ya no están pillando cobre Cobres que tengo aquí Buah, tío Tengo una cantidad de cobre aquí Muy loco, tío Tengo una cantidad de cobre muy loco Vale, entonces En el momento que hagan esto Esto ya está A ver, espérate un momentito Bueno, van a empezar a alisar esto por aquí Yo que sé Vale, van a empezar a Allá en alto este terreno Quiero ver lo que pasa Un segundo A ver por dónde alisan Pero no lo tiran aquí mismo, eh Ah, vale Porque aquí no se puede tirar tierra Vale, aquí nada más que se puede Vale, vale, vale Es por esto ¿Qué puede ser desechado aquí? Tierra, tierra 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 Claro La están llevando para allá Y la están tirando para otro lado Claro Claro No, no, no La tierra La tierra es aquí La tierra es aquí Entonces podéis venir Y vosotros mismos Tirad los caminagui A ver Quiero ver lo que pasa Pero no la lleves para allá ¿Dónde vas? Hostias ¿Dónde vas? ¿Qué hace? Y tiene basura también Va a tirar la basura Y luego va a volver A ver ¿Qué está pasando? Voy a poner un camión más Estoy subicándome un poco Vale Si es tierra solamente Si la tiran Vale Vale Si es tierra solamente Si la tiran Vale Es que había algo de basura ¿Os acordáis que tiran basura sin querer? Espérate La basura es que la voy a poner aquí también Voy a poner algo de desperdicio Claro Voy a poner algo de desperdicio Vale Ahora creo que sí estamos bien, eh Vale Aquí están ampliando el espigón ¿Os acordáis, no? Del tema espigón Tema espigón Tema espigón Esto lo suyo sería Quitarlo de aquí Otra vez Ponerlo aquí Y alisar Es un coñazo, eh Es un super coñazo Realmente no hace ni falta Es que no hace ni falta Pero bueno Es que soy un desgraciado Ay, Dios mío A ver, ¿cómo va? No, no hay No hay Esto lo amplié Pero esto no va Esto está aumentado Pero esto es Un cagarro Esto le falta un huevo de esto Esto necesita Seis Y esto es capaz de hacer veinticuatro Pues sí que puede, ¿no? Entonces A ver ¿Llega suficiente? Sí, sí llega Lo que faltaría es esto Ah, no Esto pide dieciocho Y este es capaz de hacer veinticuatro Entonces este hay que mejorarlo Para que haga cuarenta y ocho Vale Esto lo voy a mejorar Si no está asientada muy lenta Ahí sí Ahora sí Por lo menos que salga ahí material a tope, tío Eh, la roca te falta ¿Dónde me falta la roca? ¿Alguno? ¿Aquí? ¿En esto? No, o que pueda ser desechado aquí roca No sé si aquí hay roca, eh ¿Esto es roca o esto qué era? De todas maneras Eh, voy a poner roca Voy a poner Será Scoria el otro, ¿verdad? Lo que quiero es que lo alicen, básicamente Alan dice por YouTube Saiko, ¿cómo va? Ya casi termino de ver Factorio con Noobs Aprendiendo muchísimo Ay, qué bien Me alegro un montón, Alan Eh, después de ver eso Ya puedes ver otras cosas Que no se expliquen tantas cosas Pero sí Eh, Francisco dice Buenas, Saiko ¿Tienes pensado jugar al Medieval Dynasty De nuevo algún día? Pues no lo sé Lo vimos algún día Le vuelvo a dar Sé que sacaron Multiplayer Eh, no lo sé Son estos juegos que Me gustaron cuando los jugué Pero no sé si les daría una segunda temporada Tendría que ver Qué novedades tienen Porque no me han quitado esto de aquí, tío Si está incluido en Ah, porque están dando Lo que está más cerca de la torre Y por proximidad Lo que está más cerca de la torre es esto Y esto se queda al final Ya entiendo Qué cabrones Eh, faltan un mogollón de coches aquí, eh Ya les está costando, eh ¿Cuántos hay aquí? Cinco Vamos a poner dos más Que sé que tengo No pasa nada A ver, aquí es para mineral Roca y tierra Y no están pillando nada más, ¿verdad? O sea, a ver Déjame mirar Roca No, es pura roca todo A ver, este que trae Roca 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 Sí, es pura roca todo Es pura roca A ver Lo que estoy pensando es Podríamos pasar Estas tuberías que pasan por aquí Estas tuberías que pasan por aquí Voy a pasarla por delante del bus de líquidos Que esto es totalmente inviable Tendríamos que darle la vuelta Y aviarlas por aquí detrás Para dejar el bus de líquido aquí De tranquis Vale, de tranquis Lo que estoy pensando también Es que quizás Esto que está aquí Ya no tenga sentido que esté aquí Porque esto, ¿qué era? Esto era una máquina de vapor Inicial Para arrancar el tema De la energía Es donde estaba Aquí De esto, ¿vale? Pero esto ya se apaña por sí sola Lo podría destruir Y esto tiene una base aquí Que te caga Esa está en desuso todo el rato Hostia, ¿está saturado esto también? ¿Qué dices? ¿Está saturado esto? Espera, espera El petróleo pesado ¿De dónde sale el petróleo pesado? Sale de aquí Con el petróleo pesado no se hacían nada Que me extraña Unidad de craqueo Sacas gasofa Pero necesitas hidrógeno Ah, fuck Pero claro, necesitas hidrógeno Prefiero usarlo para vapor Usarlo para vapor Lo único que sigue Le tengo que meter es agua Pero el agua viene de aquí No hay problema El agua es esta La otra tubería Es una tubería pequeña Se va a quedar sin cobre Por el mantenimiento ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿Por qué casi? Se va a quedar sin cobre para el mantenimiento Si estás saturado, tío ¿Por qué? Sin cobre ¿Cobre está lleno? Casi, ¿por qué me lo dices? Bueno, la cosa Que todas estas cosas que vienen para acá Incluido esto A ver, esto lo que tiene es una salida aquí De sal que no la estoy usando Una salida de vapor que no la estoy usando ahora mismo Porque es autosuficiente Y tirar agua ácida que tampoco lo quiero usar Así que todo esto realmente lo podría destrozar Y lo podríamos quitar Y nos ahorraríamos Una, dos, tres, cuatro tuberías Que eso es muchísimo esto Porque no están cogiendo cobre Ah, vale, gracias, gracias Gracias, tiene razón No están cogiendo cobre Tiene razón Tiene razón Bien visto, gracias, casi Te referías a esto Y Ludmo también me lo ha aclarado Deberíamos de empezar a coger cobre Pero claro, ya llegamos al punto Que necesitamos una excavadora secundaria Aparte de las que están bajando Una excavadora secundaria A ver, cómo va esto de cobre 89 La verdad es que está todo saturado Y ahora mismo no hay problema Pero es verdad, tienes razón Que eso no puede estar así forever Yo ampliaría ya Otra bajadita más Porque de momento está soportándose Os acordáis que lo que vamos a hacer Es ir bajando Hasta que veamos que se pone en peligro el camino Cuando se pone el camino en peligro Paramos y lo hacemos en línea recta Y damos la vuelta otra vez ¿Vale? Pero vamos a intentar meternos en la montaña Lo máximo posible Esto es de a poquito Y si no, pues habrá que empezar a volcar material Voy a intentar sin volcar material El mayor tiempo posible Y luego veremos Yo creo que una Incluso dos más Una de pareja tampoco Una de otra Menos 32 Hay que llegar a menos ¿Cuánto no? Menos 43 Va a ser muy gracioso Vale, para lo del cobre Podríamos poner otra torre Pequeñita Con una excavadora Que se dedicará A pillar aquí material Y ya está Y ahora tengo aquí Aria Aria, ¿dónde vas? No sé quién es Aria Aria, no veo la pantalla Se ha puesto en medio Domper Dice Llevo aquí 5 minutos Y me acabo de dar cuenta De que no le había dado al entrar Hola, ¿qué pasa Domper? ¿Cómo estás? Espérate que tengo a la gata Delante de la pantalla Aria, ¿qué pasa? Ven aquí conmigo ¿Quiere venir aquí? ¿Ah, sí? No, no me ve Mientras estoy vigilando El capitán A ver Creo que voy a poner Una torre Creo que voy a poner Una torre aparte Creo que voy a poner Una torre aparte Es más rápido Me tocó coger el taburete Aria, ya me he quitado el sitio Voy a subirme la mesa un poquito Ahí A ver Si pongo otra segunda Si pongo otra segunda torre Que lo que le falta A esto son áreas ¿Sabes? Que en vez de haya Una sola zona de una torre Que pueda haber dos zonas Por ejemplo Para decir Tú pilla por aquí Tú pilla por aquí Qué bonito Cómo va el carbón Bueno, aquí arriba ya subimos Que es la polla Por ejemplo Aquí me sobran Me sobra gente ya, tío Es que es un mogollón Vale, vamos a peinar Una segunda torre Vamos a ponerla Por ejemplo Voy a ponerla al lado Sé que no es lo más recomendable Ponerla al lado Pero es que soy un rebelde Espérate, ¿cuántos? No Un camión Un camión Que lo vamos a quitar De aquí del carbón Vamos a dar para acá Vamos a ponerle Que piquen aquí Ponerle que piquen Aquí Y aquí vamos a poner Que piquen carbón aquí Y entonces aquí La salida de carbón Le ponemos una cinta Que vaya para acá Y ya es Esto es tierra Y esto tal Y el Esto es muy poco Bueno, algo es algo Bueno, no Mejor A lo mejor Le vamos a poner Directamente una cuba A este Para que Vale Y Y Y O sea Vienen aquí también A traer productos No me jodas No, no, no Solo 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 asignado Pero ¿Cuántos coches hay aquí? Hay uno solo Porque están trayendo el resto O vienen a pillar ¿Qué están haciendo? Porque están ¿Por qué vienen el resto A dejar aquí el material? Si pones solamente Aceptar Solo asignado No entiendo Ah, porque está Vale Vale, espérate Eh, no Tú pa' acá Tú pa' acá Vale Se están mezclando aquí las cosas, tío Carbono o cobre Ya me lío Vale Vale, ahora sí Ahora va bien Ahora lo que tenemos que hacer Una cinta Vale Que esto va a ser un problemilla Porque Voy a hacer aquí un corte Pero bueno Es lo que es ¿Se puede? No se puede Vale Eso está ¿Qué pasa con eso? ¿Que esto está bloqueado o qué? Ah Que eso está bloqueado Vamos a conectarlo Aquí entonces Esto es más guarro que tal Pero es que no hay otra Vale No hay otra Se tiene que ir para allá Así que que se vaya Y ya está Y esto que sigan por aquí A ver cómo van Vale, todavía se puede un poquito más Vamos a ponerle dos más De a poquito Se va afilando esto En el momento en que se desprenda un poquito Esto, el borde Ya paramos Paramos y lo hacemos en línea recta De hecho lo podemos hacer en línea recta Y ocupar El cobre Pero no porque están tirándole de arriba material Entonces no sería muy recomendable Vale A ver Vale Entonces voy a guardar partida Antes de hacer nada Vale Pero voy a Creo que sí Creo que voy a A destruir todo eso No sé si lo que estoy haciendo Es una absoluta locura Pero voy a destruir todo esto Aquí Porque aquí viene La salmuera Aquí viene Esto Es que me da igual Es que no paro de darle vueltas Y creo que me da igual Ahora mismo Porque esto se sostiene por sí solo Esto en el momento en el que empieza Se sostiene por sí solo Entonces No sé El vapor que esto genera Lo mismo que el vapor Lo mismo por aquí ¿Está habiendo algo de vapor? Es que no lo sé Lo mismo esto está Está generando algo de vapor Al menos hay varias cosas Que sí que puedo destruir Hay varias cosas Que sí que puedo destruir La tubería de agua ácida Y la de sal Las puedo destruir seguro 100% ¿Vale? Esta Y la tubería de agua ácida Estas dos Las puedo destruir seguro ¿Vale? Y por tanto Esto Y esto Me puedo ir cargando cosas ¿Vale? El ascensor este Este Y esto Cargo esto Cargo esto Cargo esto Y aquí esto ¿Dónde me lo cargo? ¿Dónde llega la sal? ¿Está allí? Ah, está aquí Todo eso fuera Entonces ya me estoy quitando Una cosa tal Si quito la sal Quito esto Y quito esto Vale Ahora ¿Qué es lo que viene por aquí? Por aquí viene el petróleo Que da una vuelta Absurda ¿No? Lo siguiente No tiene sentido Ninguno Absolutamente Esta vuelta que da el petróleo Cuando el petróleo Ya me lo puedo quitar De medio también Tirando la línea recta A partir de aquí Y que conectará Directamente con esto Y ya está Claro, tenemos una movida aquí Bastante gorda ¿Vale? Entonces Puedo quitar esto de aquí Eso es Vale Eso ahí No debería conectar nunca Ups 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 Pues eso se jode Y se crea ahí No, bueno Se jode Es que no se se jode Es que esto es un modo Ahora sí Eso no se ha conectado ¿Verdad? Creo que no se está conectando No debería conectarse Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí tenemos el problemilla Entre comillas Problemilla De que hay que enlazarlo De alguna manera así ¿Vale? Esto todavía tiene por dentro 800 millones de petróleo Pero bueno Vamos a esperar un segundo En serio Ha venido Aria Me ha quitado el sitio Y se ha vuelto a ir Es que esto es Madre mía Vale A ver 304 Todavía no está Oresorting Bloqued Nada, ¿no? Vale Por favor Que salga el petróleo Sigue Me ha parecido a mí O ha vuelto a subir el petróleo No está en torno a petróleo Por aquí Da la vuelta La reestructuración Que voy a hacer Aquí de líquidos Es una locura Es una absoluta locura Vale Me dice que la planta Está bloqueada Pero no tiene nada que ver Con esto Ha vuelto a bajarse Aria No puedo Me ha hecho la pisadilla Vale Esta gente sigue por aquí Vale Yo creo que esta gente Está llegando ya Al punto en el que ¿Veis? Aquí está tan finito ya ¿Veis? Aquí ya Ya no la estamos jugando Ya aquí no la estamos jugando Podríamos bajar uno más Podríamos bajar uno más Pero Sería riesgosillo Yo haría ya una recta Yo haría ya una recta Con una curva Una recta de 3 Por lo menos A ver ¿Cuánto ha hecho aquí la recta? De 4 Recta de 4 O sea, no Son 3 O sea, son 3 rectos Ah, son 3 rectos O sea, el cuarto no 3 rectos Y ahora es para acá Por tanto ya me toca echar Condimento aquí Aunque también podríamos ir recto Vale Esto sí que podemos hacer Podríamos ir recto Hasta llegamos al cobre más o menos Y así entraremos un poco más En la montaña Y tenemos más espacio Porque aquí la montaña se engrosa Y se acabó el material Deja a tu hermana Venga Venga Eso Aquí los gatos peleándose Dice este Vengo a molestar Para comunicar Que mi primer pieza 3D oficial Ya fue impresa Estoy orgullosa Del tornillo gigante Voy a hacer un café Vengo Vale, Ester Me alegro ¿Qué pasa, Bollinguardian? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay, Dios mío O sea, me están dando calor ¿Qué pasa? ¿Será el café que me he tomado? ¿Que me ha subido la bilirubina? ¿Qué hace calorcete? Voy a Voy a poner un chispirri en el aire Yo creo que los gatos Por eso están raritos también Porque lo están notando Están notando el calorcete ¿Queréis otro para que te baje? ¿Otro café? Sí, sí A ver, yo en verdad Aunque tenga calor Me sigo tomando café Deja a tu hermana, ¿eh? Ay Vamos pesado Deja a tu hermana ¿Está tranquila ahí? Me tiene que venir a molestar A ver A ver ¿Qué otras cosas puedo quitar por aquí? El carbón Claro, lo tengo Para lanzar aquí Es que el carbón me gustaría mucho quitarlo De hecho, nada más Con el poquito de carbón que tengo ahí Ese tonel de carbón Podría aguantar un montón Y el vapor es que yo creo que ni lo estoy usando Creo que ni lo estoy usando Es que se está quemando material Se está quemando material Yo creo que me lo voy a cargar Es que yo, es que de verdad Es que creo que no hace falta gente Esto lo que saca es la salmuera Resultante Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a cargarnos este carbón Vamos a cargarnos este carbón A ver qué pasa Primero el carbón Debajo del puente, por cierto Se están acumulando bastantes cositas Vamos a cargarnos primero el carbón Entonces lo que voy a decirle aquí Voy a pausar esta cinta Y voy a decirle a esta gente Que me llenen eso de carbón Y voy a pausar Esta cinta también Y voy a decir a esto que me lo llenen Vale, que esto ya está preparado Por cierto, la nueva zona de esto ¿Qué tal? ¿Me la estáis rellenando? Rellenadmela, por favor Pero Rector también desmontará el camino de arriba Aunque un poco menos Claro, pero Rector no desmontará el camino de arriba Porque se mantiene a la misma altura O sea, no debería O sí, porque el camino de arriba sube Y se amplía la distancia Otra vez Cirio Tu hermana copón ¿Se ha pesado? Cansinito es, pobre Como se aburre Tiene que venir y molestar a la hermana La hermana está tranquila Tumba en el suelo Tiene que venir él Y le tiene que tocar el toto A ver Estoy pensando Estoy pensando Que tiene razón Kasti Que igualmente Si lo hago recto La distancia con el de arriba Aumenta y por tanto Se desmoronará Vale, pues vamos a hacer Lo del plan inicial ¿Vale? Solamente tres Que me sabe a poco Pero bueno, venga Vamos a hacerlo Si veo que desmorona mucho aquí Por el momento dado Pongo unos Unos muretes Y relleno con material Lo que sea ¿Vale? Pero bueno En principio no creo que haga falta Vamos a ver qué pasa ¿Vale? Por cierto ¿Cuánto cobra hay aquí echado? Bastante ¿No? Está guapo Madre mía tú Madre mía tú Bueno Es de Caledor Te dije hace ones Que el rellano ¿El rellano fuese más grande? ¿El rellano? No se está bien Caledor Está bien No me arrepiento absolutamente de nada Tú no te preocupes Está todo controlado A ver ¿Aquí cómo va esto? Uf Me están rellenando aquí Pero Muy bien ¿No? De hecho Podríamos decirle Podríamos decirle Bueno Vamos a esperar un poquito Porque si Bueno Todavía tiene que rellenar todo esto Con esto no les va a dar Evidentemente Vamos a decirle Que pillen una fila más Ahí estamos Vale El cobre va estupendo El cobre va estupendo A ver ¿Cómo va el... Esto? Más saturado que saturado Ah, pero ahora lo que falta es Arena ¿Pero por qué? Si esto hace 8 Ah, claro Porque cada uno pide 6 La madre Tiene que mejorar los dos Ya voy a tener que cambiar yo esto Claro Y mejorar esto a nivel 2 No es posible Porque la máquina Crasher Nivel 2 Es súper grande ¿Es esto? Es Es una trituradora Súper bestia Tío Enorme Enorme Que está guapísimo Porque hace un montón Ahí de trituración Pero Uf Vale He quitado el carbón Ahora digo yo Que el carbón Que se han llevado Lo habrán metido Aquí Pues no No está aquí ¿Dónde está el carbón? ¿Ya lo han llevado A los sitios de estos? Debo tener carbón aquí No aparece Tengo sal Por cierto No sé qué hacer con esta sal Lo podemos llevar A otro sitio Para Ay, qué cantidad de piezas Tengo aquí, tío Esto, qué locura es Y tengo esto lleno también ¿Por qué tengo tantas piezas? ¿Y esto Está lleno también? Está bastante lleno Esto está bastante lleno Bueno, pues Vamos a despausar ya esto O están trayendo No lo sé Están trayendo aquí el material Vamos a despausar esto No sé dónde está el carbón Que se supone que habían quitado de ahí Pero se ve que Está en algún lado Así que por ahí está Vale, la sal La puedo aprovechar Para que la vuelvan a echar Aunque la sal es gratis Que en verdad Me da igual La sal la podía destruir Y me daría exactamente igual Pero bueno La sal le podría decir Que la trajeran a mano aquí Pero es que ya veis Como está todo saturado Entonces la sal la podemos destruir Ojalá se pudiera vender la sal Ey, la sal se puede vender Necesito algo Que se pueda vender todo, tío Necesito un plan de intercambio Quinquenal Eh Una 30 de carbón Haría que pasar Ahora tengo otra balagata aquí ¿Te quiere venir para acá? Ven ¿Venir para acá? No No sé qué quiere Ella quiere hacer sus cosas ¿Qué pasa, Chishun? ¿Cómo estamos? A ver A ver Se me ha puesto aquí la gata al lado No sé No sé qué pretende Voy a hacer una cosa Voy a cerrar la puerta A veces sí No sé Se calma la cosa Están un poco peleones hoy Eh A ver El petróleo Ah, espera, espera, espera El petróleo Que nos quedamos sin petróleo, gente Nos quedamos sin petróleo Que habíamos cerrado esto ¿Y qué pasa con el petróleo? Pues que se me ha olvidado Ahí estamos Vámonos Que rule ese petróleo Venga, dale, dale Chishun dice Voy a volver para la merenda Que luego me sede a alguien Que le entra la envidia Hombre, no se ha jodido Si me lo restriegas Pues normal No hay suficiente combustible No, no, sí Ya, ya me he dado cuenta Vale, está entrando ya petróleo Venga, que empieza a producir esto Por favor Vale, está lleno Vale, empieza a producir Armas del barco 2 Genial Pasa al siguiente Ahí Y esto al final Otra vez igual Y de todas maneras Estábamos trayendo más combustible ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? Aquí se pronuncia más combustible Con el sobrante Aquí se hacía un poquito más de combustible Ahora recuperaremos Ahora recuperaremos Ahora me ha estado haciendo los dos a la vez Así que digo yo que Que por cierto Esto absorbe 54 54 Son 108 Y esto es capaz de llevar 200 O sea, otra máquina más Le pongo fácil 4 no, pero 3 A ver, lo del barco Armas del barco nivel 3 ¿Qué es lo que pide esto? Buf, de todo Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Necesito piezas y tal Vale, piezas mecánicas Piezas mecánicas hay, ¿verdad? Creo que ya la han llevado Vale, sí Y faltaría acero El acero No sé cómo está la cosa A ver, ¿están llevando acero ahí? Sí, están llevando acero No sé si será todo Sí No, sí Ok Vale Vale Listo Armas del barco Punto de batalla 330 Ahora con estas armas Venga, apañado Y ahora con esta Lo subo también Ya tenemos los cañones delanteros De 3 3 turulos Y los de atrás son de 2 Ahora lo cambiamos también a 3 Y ya estaría Vale Hace falta un poco de todo A cero Lo primero Twerking Y el cablecito de cobre Y el cablecito de cobre Otra vez Los gatetes pesadetes Estoy pensando qué hacer con esto Con los bricks Creo que puedo empezar a usar bricks en cualquier sitio Porque como en total luego lo quitan Y se lo guardan Se lo meten por donde les cabe Pues no pasaría nada Un poco Ah, por cierto Han metido una actualización Para que podamos usar Espera, le he escuchado un golpe, tíos Es que yo no me lo puedo creer, macho Paso un segundo a la grabación Listo, seguimos Capítulo complicado el de hoy Capítulo complicado el de hoy Que tengo a los gatos Haciendo cosas raras Por casa Están como poseídos Están haciendo historias Y como estoy solo en casa Me toca a mí vigilarlo Así que por eso voy pausando la grabación Porque la gente en el directo Se está comiendo todas las desgracias Que están pasando en el directo Incluida la de que acabo de ir a recoger Un reguero de mierda por el pasillo Que no lo he dicho en la grabación Pero así ha sido En fin Vale, lo que iba a hacer yo Ah, bueno Una novedad que han metido Es que ahora se puede poner ya Por el fondo de las esto Se pueden poner ya movidas de estas ¿Vale? Se pueden poner ya Suelos ¿Vale? Se puede poner suelo Puedes ya poner suelo Todo el que quieras Y sustituye Al Que tiene debajo esto Así que Podemos inflarnos A poner A poner Suelo de este ¿Por qué? Sobre todo porque así lo gastan Y siempre se queda aquí de reservas En algún momento lo quiero quitar Lo puedo quitar Esto es bastante interesante En la plaza no lo puedo poner ¿No? No, en la plaza no lo puedo poner En la plaza no lo han puesto Hasta ahí Y aquí me faltaría De aquí A aquí Vale, le he puesto todo el suelo Que es de De este tipo ¿Vale? ¿Veis? Ya lo han puesto Para que ahora esto ya Podemos poner esto Ajardinado O lo que queramos Está estupendo Dice Caledor No lo he dicho en la grabación Pero lo hice ahora Para que se pierda el oído Claro No lo he dicho No lo he dicho en la grabación Sí, sí, claro Ahora sí lo he dicho Hostia, es que estas cosas Me gusta porque luego la gente Ve esta La temporada 4 de Capitán Confindustry Llega el capítulo este Y dice En este capítulo dijiste Que habías Limpiado un reguero de mierda Por el paseo de gato Y tú tuviste que parar la grabación Y yo digo Ah, sí, me pasó eso No lo tengo ni idea Es también como un archivo De mis memorias Un archivo de mis memorias Limpié El día 20 de mayo de 2024 Limpié un regalo de mierda A 10 días de mi cumpleaños Estuve limpiando mierda de gato Ay, Dios Deberíamos estar Toda esa mierda Que se está ahí Construyendo Deberíamos estar usándola Para cosas Pero bueno Vale, ya se ha recuperado La gasolina La gasolina está completamente recuperada Gente No hay ningún problema Vale, esto Me lo voy a llevar para otro lado Me lo voy a llevar para otro lado Y ahora el otro maullando Tirion Voy a parar el aire acondicionado Porque Si tengo la puerta abierta Estoy haciendo gilipollas Ven aquí ¿Qué te pasa? Hoy estáis muy rebeldes Tío, ¿qué pasa? Estoy pensando Dónde llevarme esto Para no dejarlo aquí Porque esto, claro No, esto no es Es esto, joder Esto a mí me lo tengo que llevar Bueno, no me lo tengo Realmente no me lo tengo que llevar Obligatoriamente Como, bueno Que lo puedes llevar ¿Por qué están trayendo aquí ¿Por qué están trayendo aquí escoria? ¿What? No podéis traer escoria ¿Cómo que traer escoria? Ah, vale Será porque han terminado aquí, ¿no? No, no han terminado ¿No han terminado? ¿Qué quieres? No me huyes En la de excavadora ¿Qué pasa? ¿Que no puede llegar ahí? Bueno Está bueno Vale, espérate ¿Veis? Lo sabía Esto todavía le falta Bastante Ahí Vamos con esto Vamos con esto Bella, me están haciendo aquí Una zona plana estupenda Me va a venir que te cagas Eh, un momento Están ¿Por qué estos camiones Están tirando aquí Material? Están tirando mi escoria Solo deberían trabajar Los que están asignados Son cuatro camiones Y aquí hay más de cuatro camiones ¿Qué ha pasado? Ese último cuadrado Está dentro perfectamente de esto Y esto también Estos camiones nunca deberían Haber venido aquí a tirar esto Nunca deberían haber venido aquí A tirar esto Voy a quitarle Que tiene escoria No sé qué está pasando No sé por qué Estos camiones han venido aquí A tirar esto Cuando no debería haber sido Solamente Deberían funcionar Los camiones que están dentro Creo yo No sé Hay algo Noto una perturbación En la fuerza aquí Con todo esto Pero bueno A ver Me voy a llevar esto O no me lo llevo Necesito agua Necesito tierra Lo voy a llevar por aquí Por ejemplo Por aquí Aquí no creo que haga nada Con esto Y aquí hay carbón Aquí al lado Así que me parece bien Lo voy a poner por aquí A ver El de esto de agua Lo mismo Lo mismo, ¿no? El de esto de carbón Pues yo que sé Habría que ponerlo por aquí Pumelo por aquí Ahí Eso es Tierra Y esto Lo podemos parar ya Vale Claro Y ahora todo esto Me lo puedo quitar también Impresionante Otro trozo más fuera Estamos dando esto limpio Limpio Vale Y ahora el agua La salida de agua La salida de agua Vale Voy a ponerle varios de estos Le falta agua solamente ¿No? Vale Ahí está A producir No te voy a tener zonas disponibles Vale Ya han acabado aquí Vale ¡Ay, mi sol! ¡Ay, mi sol! ¿Qué queréis? Vale Esto ha quedado aquí ¡Uf! Mira, mira, mira Por muy poco Por muy poco Pero aún así Más o menos ha quedado bien Más o menos ha quedado bien Vale Ahora lo que tenemos que hacer es Empezar a tirar para acá El problema Que no se puede Entonces lo que tenemos que hacer es Decirle Aplanamelo Serían tres más Esto va a ser infinito Esto va a ser echar tierra aquí Hasta el año que viene Va a ser echar tierra aquí Hasta el año que viene Lo que podríamos hacer Es ir picando por otro lado Ir sacando contenido aquí Pero bueno ¿Qué puede ser de echado aquí? Le puse el cobre Pero Ahora ya no es el cobre Bueno, a ver Podríamos venir aquí arriba Y empezar a excavar la montaña Y que lo vayan echando ahí abajo Se me ocurre que eso puede ser No puede No es mala idea eso No, espera Este no es Es este Es este Mira Si hacemos así Y le decimos Que tiren desde aquí Hasta allá abajo Vale Yo le digo ahora Primero hacer un plano ahí ¿Vale? ¿Ya le han hecho el plano? Vale Ya le han hecho el plano Vale, ok Y ahora le voy a decir Que vengan a picar Por ejemplo Que vengan a aplanarme esto Bueno, lo suyo sería Que me aplanaran toda la montaña Porque me toca las narices Me toca las narices Todo esto ¿Pueden llegar hasta ahí? Sí, sí que pueden Vale, perfecto Y voy a decir Venidme Aplanadme esto Esto que tal Bien, ¿no? Hasta aquí Vamos a aplanar cosas Vamos a aplanar cosas Y no hay que hablar En todo esto Empezamos a comernos la montaña ¿Vale? Aquí yo creo que sí Que ya deberíamos empezar A traer Más gente ¿Vale? Porque por ejemplo Voy a quitar dos excavadoras De aquí Y voy a ponerlas aquí Y aquí voy a poner Tres camiones más Y aquí voy a quitar Son tal Voy a poner Seis camiones Dos por excavadora Y el resto Que se vayan A cagar Venga A vivir la vida Aquí el carbón En algún momento Se acabará Pero en algún momento Está lejano todavía Hay carbón aquí Para tapar Diez vidas De hecho Podríamos estar haciendo También otro Igual que he hecho aquí Con esto ¿Vale? Con el carbón Podríamos hacer aquí Una zona de carbón También apilada Para no parar nunca No parar nunca Esa es otra estrategia de juego Que yo no la sigo haciendo Yo no la sigo Yo no la hago mucho Pero lo he visto mucho hacer A gente Sobre todo en mapas grandes Y muy lisos Que se ponen a picar Y se ponen a hacer esto ¿Vale? A hacer montañas de material Lo echan, lo echan, lo echan Para poder abrir camino Y no parar, no parar, no parar No parar Entonces Por ejemplo Te alisas toda esta zona ¿Vale? A base de crear aquí Una montaña de carbón Una montaña de hierro Una montaña de roca Una montaña de tierra Y van creando montañas Montañas Y se va todo Pim, pam, pim, pam Pero eso Es otro tipo de juego Otro tipo de gestión Otro tipo de movida ¿Vale? Está chulo, ¿eh? No digo que no No digo que está Por ejemplo Te quieres quitar toda esta cordillera Pues te vas haciendo Una torrecita ¿Vale? Una acumulación de material Pero claro Tienes que tener un sitio Donde acumular material Si no Estás en la mierda Lo puedes tirar al agua Pero No es una estrategia enfocada Luego recuperarlo Que esa es una cosa mala Él no puede recuperarlo Excepto con muchísimo trabajo Y esfuerzo Vale El agua esta Que viene por aquí Da una vuelta también Que te cagas No tiene ningún sentido ¿Vale? Así que este agua También puede venir Por a skier Vale Aquí tenemos el problema De que Para que este agua Pille por aquí A ver Voy a conectarla Aquí Caray, aquí no se puede Vale Bueno Podemos hacer así No No Esto es así De esta altura ¿No? Así Sería aquí ¿verdad? Sí, yo creo que sí Vamos a llevarle por aquí Vamos a gestionarlo de a poquito Porque si no Esto es un rollo Por aquí Esto no sé hasta dónde va Hasta aquí No Esto hasta aquí Esto hasta aquí Esto hasta aquí Vale Aquí donde ya Hay debate Aquí donde hay debate Vale Vamos a parar aquí Vamos a parar aquí Vamos a construir esta línea Porque esta línea Hay que construirla Y entonces Vamos a ver Vamos a empezar a cerrar aquí Porque si doblamos Podemos doblar a partir de O no Yo creo que incluso Voy a bajar por aquí Que todo este agua Se va a ir para allá Es más Creo que esto también se va A ir a tomar por culo Y Esto va a ser por aquí Uf Espérate Vamos a empezar Esto que da la vuelta Gracias No Pero yo no quiero que pille por arriba ¿Por qué baja dos? Ah Porque la tubería de Hija de puta Claro no ¿Esta tubería A dónde va? Está la tubería de vapor de ahí Madre mía Fijaos Fijaos Lo que usará esto de carbón Que sigue lleno Es que sigue lleno Es que no se usa El vapor este tío Es que es lo que os he dicho Es que no se usa No me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Si en algún momento Lo tengo que volver a poner Pues lo pondré Y ya está El puente este Lo voy a dejar aquí Por si acaso No sé si lo usaré Pero de momento lo voy a dejar Pim, pim, pim Vale Vale Mucho mejor, ¿no? Vale Vale, ¿qué tal va esto? Esto ya está vacío Vale Entregamos rápido ahí Vale, centrando el agua Genial ¿Dónde va el agua? Por aquí 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 Más rapidita Oh, espérate Que se ha pausado Ah, claro Ah, claro Vale Esto va para acá Este depósito está sobrado Y esto va para acá Que 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 esto va para el agua De aquí No Vale Se habían quedado sin agua aquí Voy a empezar a crearme aquí Un cisma Que te cagas Vale Pues ahora que he borrado todo esto Esto me da a mí Una paz Y una tranquilidad Y una armonía Interna Interior Y una tope Que no veas No Ahora yo lo que haría Sería Alargar este boom Muchísimo más Para no tener problemas En el futuro A ver, espérate Podemos cortar esto por aquí Llevarlo Llevarlo No sé Hasta aquí por lo menos Y podemos copiar Por ejemplo hasta aquí Hostias Espérate Esto es una exageración de bus Pero Pero va a poder construir Todo lo que nos salga De los ciruelos ¿No? Incluso más grande Esto va a ser una locura Esto va a ser una pedazo de locura A ver Te voy a cortar por un punto Donde haya Uy, mierda He cortado en vez de copiar Copiar Espérate Que no veo bien Ahí Vale Yo con esto Creo que tengo Para Para Vamos Yo con esto Creo que tengo Para Vamos ¿No? Porque mirad lo que tengo Ahora mismo De líquidos Pues si pongo esto Y luego le añado La otra línea ¿No? Estoy pensando Si ponerlo más grande o no Lo digo en serio O sea Si acabas de tener una línea de señales verticales Y lo tienes hasta en pegado De bus líquido ¿Cómo pretendes sacar la línea? Lo expliqué el día que lo hizo Caledor El día que lo hice Perdón No lo hizo El día que lo hice Lo expliqué Es con el sistema de verruga Coge una tubería La elevo una Y por ahí lo saco ¿Vale? Por eso está a nivel 0 Y a nivel 1 Para poderlo elevar A nivel 2 O incluso a nivel 3 Con el método de la verruguilla De la almorranilla Estoy pensando Si ampliarlo otra vez o no A ver La fábrica va a ocupar Más ancho de la cuenta Creo yo Por el famoso método De la verruguilla Van a ocupar más ¿Vale? O no No lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé Estoy pensando Estoy pensando Tengo ni idea No piense que te vas a hacer daño A ver Es que estoy dándole vueltas Al concepto Si pongo una fábrica aquí Y las salidas y las entradas Salen del mismo punto Salidas y entradas Del mismo punto Al ser circular No debería pasar nada Creo Voy a tener que sacar por arriba también Voy a tener que sacar cosas por arriba ¿Vale? En algún momento Algo Por ejemplo Yo que sé El ácido La tubería de ácido ¿Vale? Que la tubería de ácido Viene hasta aquí ¿No? ¿Dónde está? Esta Esta es la tubería de ácido ¿Vale? Quita la puta ventana Esta es la tubería de ácido Bueno, pues la tubería de ácido En algún punto Voy a tener que sacarla Y sacarlo para arriba ¿Vale? No todo va a entrar y salir para abajo Va a entrar y salir para abajo Son las fábricas Pero si algo tiene que ir a otra zona Pues eso El agua Por ejemplo El agua está aquí arriba Si aquí tiene que entrar agua Que tendrá que entrar uno de agua Pues tendrá que meter una tubería por acá Y tendrá que entrar por aquí arriba Que la vamos a hacer Yo que sé ¿Vale? Lo que hay Es lo que estoy Thinking about it Thinking about it No lo sé Lo que estoy pensando Es hacerlo más largo Porque yo voy a empezar a construir Desde la punta hacia acá ¿Por qué? Porque si luego quiero ampliar Quiero poner otro de esto aquí Me va a tocar por una tubería Por aquí por dentro Y por aquí ¿Vale? Entonces Para reservarme el interior Porque luego también dije Oye Y si lo copio esto Le doy la vuelta a la F Bueno A la F ya está Y lo pongo así No sé qué Esto va a quedar de puta madre Esto es increíble Tal no sé cuánto Ya pero Así tengo espacio siguiente para todo No tengo espacio siguiente para todo Es mejor estar esta estrategia Que ir ampliando por aquí Uno por uno Por eso estoy pensando Estoy pensando Y si Simplemente empiezo a construir Con una distancia suficiente Para poder meter más tubería Porque aquí tengo diez Creo que era Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Dejo unas pocas casillas Para meter cinco, seis O diez más ¿Vale? Me digo Y empiezo a construir A partir de aquí para acá Hasta ahí no hay problema De hecho podía poner suelo Eso no sé Mira No me parece mala idea No sería mejor Que estuviera todo Así ordenado Y ya está Lo que estoy viendo Es que no estoy poniendo puentes Tampoco Y si en algún momento Quiero empezar por encima Por ejemplo por aquí O es un coñazo Lo que pasa es que Puentear esto es Una pedazo de locura Puentear esto es una pedazo de locura Más me vale hacer un túnel subterráneo Como dice en el bus del otro lado Y a cagar Que por cierto No está mal No está mal la idea Ahora que lo pienso Hacer un túnel subterráneo Y olvidarnos del problema Porque Mamma mía ¿Se podría hacer un Un pequeño túnel? No ¿Se podría hacer un pequeño túnel? ¿No coincide? ¿O sí coincide? No coincide tío Es que tiene que ser de cuatro Me cago en leche Tiene que ser de cuatro Pero casi que yo lo haría Porque es que esto es un muro Luego infranqueable Que tienen que dar una vuelta Que te cagas Lo que pasa es que me habéis dicho Que los camiones grandes no pasan Los pequeños sí No sé qué hacer No sé qué hacer Por cierto Aquí pusieron ladrillos Muy poco ¿no? Joder lo que están tratando Por el ladrillo ¿no? Qué puta mierda Vale Aquí sí que me lo han terminado Esto Está genial Esto está genial Vale Zona minería No tiene No tiene ¿Ya han hecho todo esto? Hostia tío Qué loco tío Pues venga Bueno espérate Termíname esto Esto de aquí Que esto lo voy a terminar En dos paladas Porque esto es que no es nada Es plano prácticamente Vale Y ahora les voy a decir Que empiecen a picar para acá Vámonos para adentro Vámonos para adentro Hasta aquí incluido Y que vayan depilando la montaña por ahí Y ya está Que se líe aquí a tope Estoy pensando que le voy a poner un poquito más largo Porque ya que puedo Yo lo pondría A ver Voy a dejarlo así Voy a copiar Sí, hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Y ahora voy a poner suelo Voy a poner suelo Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco más Uno de respeto A partir de aquí A partir de aquí Ya puede pisar Cualquier otra cosa Que no sea tubería Este suelo de aquí Para mí que lo voy a quitar Y espérate A partir de aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y a partir de aquí Y a partir de aquí Lo he hecho bien Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vale No Hasta aquí Vale Todo este suelo lo quitaremos Voy a ponerlo en otro lado Eso fuera 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 A ver Y que se lo lleven a otro sitio Los grandes no están comprobadísimos Dice Calador Vale, vale Ok No hay problema No hay problema Este Esto de aquí Lo voy a llevar también ¿Cuántas piezas son estas? 68 Muy bien ¿Cómo van aquí? Cada vez echan menos mierda aquí Están prefiriendo echarlo en otro lado Por lo que sea Este se ha liado ahí Vale, espérate Este se ha liado aquí Seguid con esto Seguid con esto Cuanto menos acercamos a la orilla Más altura tienen que rellenar Me parece a mí que aquí vamos a terminar cogiendo los dos Me parece a mí Vale, aquí que lo que pasa Que el cobre Vale Ahora le tengo que decir que en esta torre Se puede echar el cobre Ah, pero si está puesto Que se puede echar el cobre Pero no lo están echando por algún motivo Vale, el cobre no lo están echando por algún motivo ¿Por qué? Ah, vale, para empezar porque le quité aquí esto Ok Ok Aquí esto y aquí esto Bueno, a ver, es que van a empezar Claro El camión que está destinado aquí ¿Dónde está? Ese es este, ¿no? Vale Este entra directamente en cinta Vale Aquí cogen solamente lo de la montaña Perfecto Pues como solamente cogen lo de la montaña Que vengan y lo tiren Pillarán eso Ahí está Tirán para acá Y lo volcarán Volquete para abajo Eso es Muy bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Genial 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 Ahora ya no hay problema Ahora ya no hay problema Vale Vale Vale, me han puesto el suelo Me han puesto el suelo Perfecto ¿Cómo va, por cierto, el hormigón? ¡Uah, el hormigón va! ¡Qué flipas! El hormigón va muy bien Veo que van a empezar a poner también El suelo de ladrillito Este por aquí Este era lento Que te caga, que sí Uf Este era lento Pero vamos Que es una absoluta locura Este, de hecho, lo podíamos poner más rápido Pero escucha, ve Si está lleno esto Si está lleno esto ¿Por qué no me han puesto? Si está todo esto puesto ¿Para qué le pongan ladrillos? ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué no vienen? Si hay camiones de sobra No entiendo qué está pasando, ¿eh? Hay 360 ladrillos Y no vienen a ponerlos Están quietos aquí, tío ¿Por qué? Sin tareas No entiendo ¿Cómo sin tareas? No estoy entendiendo nada, ¿eh? ¿Cómo puede ser sin tareas? ¿Cómo es posible? No tengo ni idea de lo que está pasando Escúchame, no deberíamos de echarlo aquí Deberíamos echarlo aquí Le hemos hecho una cosa que se nos había olvidado ¿Verdad? Que ya Parad de echar de aquí Parad de echar de aquí Tenéis que echar ahí Sé que va a ser un coñazo Porque tenéis que bajar hasta abajo Pero es que realmente es ahí Donde lo necesitamos Sería mejor quitar el de arriba Y que rellenen el relleno de abajo ¿No? Sí, sí, sí Lo sé, lo sé No me voy a dar cuenta Pero no entiendo Por qué no están llevando los ladrillos Esto está puesto que lo puedan pillar, ¿verdad? Ah, no Está puesto que no Me cago en la leche, tío ¿Por qué está puesto esto así? Porque le habré copiado el primero Y por lo que sea el primero Ahora ya van a venir todos Ahí está Ya vienen todos Ay, Dios mío Vale, voy a mejorar esto a nivel 2 Para que vamos más Sí, bueno, tierra Aunque recordemos que puedo cambiar la madera Que por cierto, la madera como está desaturada Muchísimo Muchísimo Y muy, ¿no? A ver Aquí estaba yo Buah, pues no tengo madera aquí, tío Muy bien Podemos cambiar el mercado Eh, madera por ladrillo Y madera por hormigón Eso ya cambio unos poquillos Y aquí también Vale, y aquí que vengan aquí a coger material Eso es Y que vayan poniéndolo Porque lo que quiero es Rellenar un poquito esto A ver Con suelo de este Esa línea de ahí abajo Me sobra Pero como ya está puesta La voy a dejar Porque es una cosa menos que tengo que poner Y total, me sale gratis Simplemente igualo por aquí y fuera Uf, me acaba de pegar un plagazo de cojones Vale, así se ve más o menos la zona O la tengo que construir En verdad, si lo veis Es una zona bastante grande Se ha comparado con esta Es más grande No habrá problema No habrá problema Es muy tocha Es muy tocha Veremos a ver qué tal Lo que estoy pensando Es que va a pasar Cuando tenga que meter Cosas que no sean líquidos Tendría que meterlo por algún lado Supongo que por arriba Y ya está Ahora veremos Cómo nos organizamos Emiliano dice Buenas, creo que El depósito de los ladrillos rojos El último tiene Que no en los 12 O sea que no se puede sacar Los ladrillos Correcto, Emiliano Ya lo he corregido Mira, a ver si vas con un poquito de delay ¿Vale? En el directo La gente que lo ve en YouTube Si pasáis el ratón Por encima de la pantalla Por encima del vídeo Abajo la palabra de en directo Tiene que salir con un punto rojo Si no sale con un punto rojo Y sale con un punto gris Es que vais más atrás De creo que son 10, 20 segundos Para que vaya en directo Tiempo real Tienes que pulsar la palabra en directo Y os teletransporta al directo Pero bueno También lo podéis quedar Donde estáis Si no, por favor Tú sigas con delay Mental Vale Esto va a ser Esto va a ser el Esto va a ser un poco el locuro Chío, qué rápido Madre mía tú Mira lo rápido que van Le tenía que haber puesto más y todo Qué locura Qué locura ¿Cuántos coches tengo aquí? No, aquí Aquí 10 coches para 5 No va a ser suficiente ¿O sí? Ah sí, porque ellos no son los mismos Que lo llevan abajo No son los mismos Que lo llevan para abajo Vale, vale Pues entonces sí va Perfecto A ver si sale acá en uno de sorte Nivel 2 Madre mía tú Vale Vale Están echando el material Perfecto El cobre se comporta como una roca Así que bien Vale, genial Genial, genial, genial Madre mía tú Esto va a ser complicado Nos hemos deshecho ya De todo lo que había aquí Estamos aplanando por aquí Para tener más espacio para construir si queremos También para que los coches puedan pillar por aquí Nos vamos a quitar esta montaña de medio también Que molesta De tierra Total, tierra tengo Todo lo que quiera Porque aquí se saca más tierra Toda esta capa inicial de arriba es tierra O sea que Al final tierra tienes en el juego Pues todo lo que quiera Si tampoco es un problema Las granjas no están siendo un problema El circuito de gas natural y de hidrógeno Me lo voy a traer también al bus No espero que no se me quede pequeño el bus Porque ahora estoy pensando Lo mismo se me queda pequeño Si se me queda pequeño ¿Qué hago? Amplía el bus ¿No otra vez? A ver, en verdad Si se queda pequeño no pasa nada Porque podría volver a ampliar Y podría volver a construir Luego a la derecha Porque al ser circular Da igual el orden ¿Vale? Al ser circular da igual el orden Es lo bueno el circular Vale, luego el circular Esto estoy haciéndolo como prueba Bus circular de líquidos A ver si es funcional A ver si tiene sentido No lo sé ¿Vale? Lo mismo lo que tiene sentido Es hacer un bus Que lo mismo para la siguiente temporada lo hago Un bus total Tanto de sólidos Como de líquidos Ojo Tanto de sólidos como de líquidos Un bus total Circular Ahí ya no sé si Imagínate Bus sólido Circular Bueno este no es circular Bueno también se puede hacer lineal Bus sólido Y bus líquido mezclado Un bus total Con todo Pero claro Como sería de ancho Porque Lo mismo lo tendría que hacer de una línea Porque es que me va a ocupar medio mapa ¿No? Me va a ocupar medio mapa A ver si pongo esto Me salen las cuadrículas Este bus ya lleva tres cuadrículas Una, dos y tres Tres cuadrículas Que es más o menos lo que yo pensé que me va a ocupar Porque el anterior me ocupó eso Y este el de líquidos lo he puesto De dos cuadrículas Y un tercio más o menos O dos cuadrículas y media Si queremos tirar por los géneros Es un locurón Pero bueno Empezamos Empezamos el proyecto Gente Empezamos el proyecto Lo voy a dejar así ¿Vale? Es que este proyecto Este proyecto es Bastante loco Bastante loco Gente de YouTube Lo dejamos por aquí ¿Vale? Besito a todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo De Capitán of Industry Un besote Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!